Hi Susi, ¿cómo están? Espero que se encuentren super super hiper mega bien Antes de comenzar les estaré dejando el link de mis redes sociales acá en la cajita de descripción Así que sin más preámbulos y más hablar, ¡comencemos! Bueno mis amores, el video de hoy es sobre el orgullo gay Amiga, este es nuestro mes, este es el mes del orgullo gay Así que mami, si le molesta, tápese los ojos Bueno amigas, es el primer video que les grabó tan cerquita Pero amigas, imagínense que estaba grabando un nuevo maquillaje este para mi Instagram de maquillaje Amigas, estoy super cansada, pero yo por ustedes hago lo que sea, amiga, lo que sea Lo que sea con herría, hago lo que sea hijo de puta, lo que sea Pero mentiras gordas, bueno quería decirles que este es nuestro mes del orgullo A los que somos lesbianas, bueno es que a los que somos lesbianas, ¡ay no! A las que son lesbianas, a las que somos homosexuales, a las que son transexuales, a las que son drag queens A todas, a todas, a todas y a todos Quiero de mi parte desearles un feliz mes del orgullo gay Sabemos que somos mejores personas, que somos personas mejores que muchas otras Que debemos sentirnos orgullosos de lo que somos, de quienes somos, de quien nos guste O sea, por nuestros gustos, porque no somos ninguna, no somos ninguna sociedad, perdón No tengo, no somos ninguna comunidad, nosotros no somos tan, o sea, no somos tan malas personas Nosotros somos sociedad y pertenecemos a esta sociedad Porque nosotros somos personas que amamos personas Nosotros no somos animales, para que nos maltraten, para que nos, para que, o sea, para que a todas las personas Que son como nosotros, traten de opacarlas Así que chicos, quiero decirles que, que sean felices, que amen a sus parejas Que amen lo que hacen, que se amen Chicos, son cosas que, pues, sé que al principio son duras Y que muchas veces, como los recriminan, como los critican, les da duro Pero siempre tienen que tener la frente en alto y decir Basta, soy homosexual y eso no lo va a cambiar nadie Y entonces, eso es lo que quiero dejarles Ese es el mensaje que quiero dejarles a todos y todas Que sean felices, que nos sintamos orgullosos de que somos homosexuales De que somos transexuales, pues yo no soy transexual Pero hablemos en general, ¿cierto? De que somos homosexuales, lesbianas, transexuales Drag quiz, a ver, marica O sea, por favor Necesitamos que usted entre en razón, marica O sea, por favor Seamos felices, mis amores Ay, que felicidad, ¿verdad? Y me pone muy feliz porque Sé que tengo muchos seguidores como yo Que son homosexuales, transexuales Entonces, me pone muy, muy, muy feliz Y que sé que este video lo van a ver muchísimas personas que son como yo Amiga, por favor Nunca se deje opacar O sea, amiga, si le molesta, tápese los ojos O hágese para otro lado, yo no sé Pero, amiga, o sea, déjenos brillar O sea, déjenos ser felices Por favor, bueno Besitos, mis amores El momento random Y yo Estaba 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 Yo iba a decir Un momento Random Y Random Como que random Bueno Bueno, amigos Después de este Video súper random O sea, este momento súper random Amiga, quería contarles algo Pues quería contarles una anécdota Que me pasó pequeño O bueno, que me pasaba mucho Cuando fui pequeño Yo era súper Pues, era súper recriminado Súper criticado Me decían mucho bullying Amiga, yo llegaba a mi casa casi para morirme Y yo le decía Amiga Yo le decía Mami, yo no voy a volver a la escuela De hue puta escuela Me critican Conorreas Que yo no sé qué Entonces, amigas Ese bullying Fue el que me enseñó a ser fuerte Fue el que me enseñó Que los malos comentarios No le dan nada a uno, chicos Y es lo que muchas veces Les he dicho en mis videos ¿Por qué les cuento esta anécdota? Para que vean ustedes Cómo ha sido mi proceso En cuanto a mi sexualidad O sea, en cuanto a que soy gay, marica Entonces Quiero que ustedes también aprendan eso Y que ustedes también Aprendan a ser fuertes Que aprendan a A valorarse A quererse A amarse Pues lastimosamente este año No tuvimos marcha gay Porque Pues es por todo esto El coronavirus, amiga Y esto quién sabe Hasta cuándo putas irá Estoy cansada de estar encerrada Amiga, me voy a morir Entonces Pues chicos La marcha También a veces me duele Les voy a decir por qué Porque cuando Vamos a las marchas Solo se van a consumir vicio A pelear Entonces ustedes creen que Pues Piensan como que Solamente es ir a consumir vicio A bailar guaracha, amiga Y ya Y creen que con eso Van a reclamar los derechos Que necesitamos Chicos Si vamos a ir a una marcha Vamos a reclamar O sea Vamos a lo que vamos Vamos a reclamar los derechos Vamos a A protestar Para que a nosotros Eh Nos reconozcan Que a nosotros No nos sigan maltratando Ni que sigan matando gente Solamente porque Tienen un gusto diferente O sea Yo quiero Que las marchas Sean diferentes Así como nosotros Somos diferentes En cuanto al gusto Eh Bueno mis amores También les tengo otra anécdota Amiga Vean pues Como empezó todo Lo de mi orgullo gay Amiga Yo Le decía a mi mamá Dice que a mi me gustaban Las niñas Y yo tenía novias Pues entre comillas Tenía novias Y yo llevaba Y yo llegaba Dice que a la casa Y las llevaba Y no se que Amiga pero a mi no me gustaban Las niñas O sea a mi me gustaban Los niños Simplemente amiga Que me daba miedo Cierto Entonces ahí fue donde Empezó mi desarrollo Eh Ya después Eh Fui evolucionando Fui pensando bien las cosas Cuando tenía uso de razón Quiero decirle a mi mamá Que soy que Y Ahí fue donde empezó Donde No solo quiero decirle a mi mamá Que soy que Sino que Quiero decirle a Miles de personas Que soy que Entonces Fue un proceso Duro Al principio Pero al final Miren que es muy gratificante Toda mi familia sabe Que soy homosexual Que me maquillo Cómo me comporto Qué hago Qué no hago Entonces Es mejor cuando Digamos que toda tu familia O todas las personas De tu entorno familiar Con que te relacionas Saben quién eres Bueno amigas Eh También Quería decirles Que el orgullo gay Eh No El orgullo gay no También quiero agradecerles A las personas heterosexuales Que apoyan el orgullo gay Que nos apoyan A las personas Que pertenecemos A esta sociedad Que A esta sociedad Diferente Eh Porque Tengo muchas amigas Y amigos Que nos apoyan Que van a las marchas Y Nos apoyan Y son heterosexuales Entonces chicos Miren que Eh O sea Que los heterosexuales Nos apoyen No los va a hacer homosexuales Ni las va a hacer lesbianas Ni las va a hacer transexuales Ni los va a hacer transexuales Ni los va a hacer drag queens Simplemente Que Los va a hacer mejores personas Chicos Infinitas gracias A todas esas personas Que nos apoyan Que son heterosexuales Vuelvo y lo reitero Eh Mil y mil y mil gracias Eh De corazón Muchas veces En ese culomón Por ser tan lindos Con nosotros Porque Chicos Yo tengo gente Cierto O sea Yo interacto con gente Amiga Que son heterosexuales Y me apoyan Hombres amiga Hombres que son Súper heterosexuales Y hablan como Cizaspada Eh Uinea Uipana Si me entiende Y lo apoyan a uno Entonces miren Que no No Apoyar No te hace O sea Apoyar No te hace Ser Eh Homosexual O bueno Ya Pues otra persona Diferente O un gusto Diferente Eh También quería Contarles Que Ay que marica Me siento Súper feliz Súper contento De ser como soy De ser quien soy De O sea De donde O sea Me siento orgulloso De donde estoy hoy Si me entienden O sea De haber logrado Todo esto De haber Logrado Hasta el momento Llegar a miles de personas Para que sepan Mis historias O mis cosas Para que se den cuenta De mi vida Para que se den cuenta De todo lo que soy De esta guisería De esta guisa Como muchas llaman Y de esta persona Tan espectacular Que otros Pues que otros llaman Entonces chicos De eso se trata De eso se trata Mi vida De eso se trata Esta Como Como lo explico De eso se trata Eh Esta ruleta Cierto Si Digamos que yo soy Una ruleta Y de eso se trata De todo De que todo De que toda mi vida Está girando De que todo Está girando De que todo Está girando Y que Hay momentos buenos Hay momentos malos Hay personas Que te apoyan Hay personas Que no te apoyan Entonces Siempre Siempre van a haber Envidiosas Siempre van a haber Personas que te aman Que te apoyan A las envidiosas Amiga Les mandamos Muchísimos besos En ese culo Pues si tiene moda Eh Y a las personas Que nos apoyan Les mandamos Infinitas Infinitas gracias Besos Abrazos Amiga No se necesitamos Hacer una marcha Virtual Amiga Nosotros caminando Del corredor A la cocina De la cocina Al patio Del patio Al baño Necesitamos hacer Una marcha Virtual Amiga Pero bueno Si Quería Agradecerles a todos Casi que Casi que dije Lo mismo Solo agradecí Pero solamente Quiero agradecerles A todas las personas Que nos apoyan A las que nos apoyan A las que nos apoyan También Y pues bueno A todas las personas Que me ven A todos Por sus lindos Mensajes Por decirme Que soy una persona Espectacular Por decirme Que me maquillo feo Que me maquillo lindo Al cabo Que no me interesan Los comentarios malos En este canal Solo hay cosas buenas Solo hay cosas positivas Y quiero infinitas gracias Así que chicos Me quedo sin palabras ya Los quiero muchísimo Gracias por ser tan lindos Conmigo A todos los que me apoyan A todas las que me apoyan A todas las que A todos A todas y todas Las que soy un ejemplo Para los que soy un ejemplo A todas las personas Que hasta el día de hoy Han estado conmigo Y ¿Y qué? Y me han ayudado mucho Han estado para mí Entonces es un orgullo Para mí ¿Cierto? Es un orgullo para mí Tener personas en mi vida Que me apoyan como soy Y me aceptan como soy amiga Y que esto no va a cambiar Y no fue algo Que yo decidí Sino algo que vino conmigo Que es mi esencia Así que chicos Solo me queda decirles gracias Los quiero muchísimo Feliz mes Del orgullo gay A todas las personas Que pertenecemos A la sociedad LGBTI LGBTIQ Y nada Pues amigas Disfrutemos Seamos felices Amén a sus parejas Quieranse Disfruten Amense Hagan todo lo que los haga feliz Bueno mis amores Y falta el volador de hoy Porque somos las más chimbitas Porque estamos en el mes Del orgullo gay Y nosotros También necesitamos Inclusión Y marica Por las que somos gay Ay Y hasta aquí mis amores El video de hoy Espero les haya gustado muchísimo Me dejen una manito arriba Se suscriban al botoncito rojo Que va a estar apareciendo por acá Para que cuando yo suba un video Yo te diga Oye Mi hermano se acaba de subir un video Corre a verlo Y tú Irás a verlo Los quiero muchísimo Nos vemos la próxima semana Bye Feliz mes del orgullo gay Chau 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 Gracias.